En este corto video tutorial, les mostraré el mejor sitio para acortar los links y ganar dinero compartiendo archivos por internet. Este es el sitio que mejor paga las descargas de los archivos cuyos links han sido acortados en el mismo sitio. Lo bueno de este sitio es que tiene varias formas de pago, incluyendo Paypal. El monto mínimo para hacer un desembolso son 10 dólares, pero la verdad es que es súper sencillo de lograr. Les dejaré en la descripción del video el link para que puedan crear una cuenta en esta página y puedan ganar dinero de forma rápida compartiendo archivos por internet. Gracias por ver el video.